Gran consternación ha generado en Linares la muerte de una mujer y un hombre tras una balacera ocurrida en calle Sprat con San José. Los vecinos están temerosos por la violenta situación. Últimamente sí se está viendo mucho lo que es mucha violencia, muchos jóvenes con armamento. Se está pasando ya más seguido y es preocupante para los mismos vecinos que habitan acá en el lugar porque la seguridad ya como que se está sobrepasando mucho. Ya hay mucho miedo yo creo que entre los mismos vecinos para que no hay seguridad. Yo creo que muchos piden esa seguridad. Yo pienso que lo mejor es más vigilancia, no más porque prácticamente con la persona usted no puede hacer nada porque usted no la puede controlar. Las autoridades pueden tener 100 policías aquí pero usted en un descuido de la policía el malo va a hacer la maldad igual. Hasta el momento otros dos hombres se mantienen en estado grave en el hospital de Linares mientras que las víctimas fueron despedidas durante esta jornada.